Yo, no les gusta este tema y esto es un desahogo, yo lo escucho Dice Yo no sé lo que me pasa y mi alma se desvela Encerrado en mi cuarto en la esquina de un rincón Me llenan los recuerdos y me apago lentamente Son cosas que no se borra y te desvela lentamente Son las dos de la mañana y casi no he dormido Mejor me prendo un porro por todo lo que he vivido Por todas las cosas que pasé y nunca recapacité Y a pesar de todo eso yo nunca me achante Era la burla del colegio cuando estaba en la primaria Las niñas se me reían porque andaban mera chanclas Me decían peladito, tienes mala racha Quieres ser rapero y hasta en tus palabras te descachas Y lo siento de corazón pero en la música encontré un poco de conspiración Algo que me ayudó Que la vida es para fuertes y muros de corazón y no les guardo rencor Porque eso me ayudó Voy a ser más fuerte de lo que soy Cuando en mí nadie creyó Cuando nadie me ayudó Me sentía una basura Dentro de una generación La cual juzga sin saber quién soy Y mira cómo cambió mi vida en realidad Yo no soy ese chamaquito de hace mucho tiempo atrás La vida cambió mucho que hasta los que me tiraban son los que me quieren ver bien En una cama no se confía en alguien que antes en sí ya no confiaba La vida es tan injusta que son los que tanto amabas Encontré una chamaquita que me ha cambiado la vida Me ajuicio de los problemas que no tenía salida Era ese falo deslumbrante que faltaba en mi camino Cuando me sentía solo por ser tan negativo Mis palabras se volvieron sueños Cuando llegaste hasta infierno Y ahora ando con empeño Buscando ese sueño Que un día ser un gran rapero Y yo a Tela ya No hay más nada que decir